Campazo, Real Madrid. ¿Qué pierde el base argentino sin formar parte del proyecto de Chus Mateo? ¿Qué pierde el conjunto blanco sin contar con la gran estrella argentina? Hoy hablamos de todos los detalles que tienen que ver con esta no operación entre el Real Madrid y el base argentino. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del Real Madrid, Facundo Campazo y esa no incorporación del Facu al Real Madrid. Algo que parecía impensable cuando se fue, algo que parecía impensable en verano después de todo lo que se había comentado, se había hablado, lo hemos vivido y lo hemos analizado aquí en el canal y que es una realidad. El Real Madrid no va a fichar a Facundo Campazo. Es así de simple, así de concreto. Tenéis un vídeo en el canal, os dejo por aquí arriba hablando de la información, hablando de su encaje en Estrella Roja porque evidentemente para la Euroleague es una gran noticia contar con este pedazo de jugador que vuelve tras su etapa en Denver y una breve en Dallas Maverick sin haber encontrado su hueco en la NBA pero que sigue siendo un jugadorazo para el baloncesto europeo. Pero hoy nos centramos en el Real Madrid y quiero, ya sabes del Real Madrid o no, que aquí abajo me des tu opinión. Si crees que el Real Madrid se equivoca, ¿por qué crees que se ha equivocado? Si crees que en verano debería ir a por él, bueno, pues todos estos temas que los vamos a ir analizando. Bueno, además tu suscripción ayudaría muchísimo para que el proyecto siga creciendo. Bien, la realidad es que ya se va a acabar por lo menos de aquí hasta el mes de junio el tema Campazo y Real Madrid. A mí todavía han pasado pocas horas, ¿no? Desde que sabemos esta información, desde que hemos visto la imagen de Luca Vildoza y todas estas cosas, me parece que el Real Madrid, bueno, pierde una oportunidad. Yo siempre lo he dicho, lo he repetido mucho, que el Real Madrid se jugó a una sola carta poder recuperar a Facundo Campazo. Tuvo la opción de Pierre Réa Henry, que esto se habló y parecía que estaba cerca. Tuvo la opción de, por ejemplo, nombres tipo Scottie Wilbeck en el mercado o Kevin Pangos o nombres de este estilo y nunca quiso fichar a un jugador porque había incorporado a Neyges Williams-Gos, que está en su segundo año de contrato y ha vuelto a jugar, porque Carlos Alocen todavía no se ha recuperado pero estaba ahí. Juan Núñez se acabó marchando en una búsqueda de minutos. Fichó a Sergio Rodríguez desde Milán, bueno, pues buscando la oportunidad de tener un base ya veterano, pero que les diera ese aporte, pero nunca quiso fichar un base titular porque realmente todo el mundo pensábamos que acabaría firmando a Facundo Campazo y esto es algo que se ha hablado, incluso Chusmate hace muy poquito tiempo, le tiró la caña o le hizo un guiño al jugador argentino para que pudiera tomar esa decisión y acabara llegando al conjunto blanco. Así que yo tengo la sensación que es una oportunidad perdida. ¿Esto quiere decir que el Real Madrid tiene mala plantilla? En absoluto, sigue teniendo una de las mejores plantillas de Europa. ¿Esto quiere decir que con Campazo hubieran sido candidatos máximos a ganar la Euroliga? Para mí se hubieran colocado en el top 2, para mí sí, porque creo que el salto que daban y lo que quitas al resto, es cierto que no va a un superfavorito a ganar el título, pero si quitas y te pones al nivel de Fs, de Barça, de este tipo de equipos, evidentemente en esa posición es notable, porque el Real Madrid, y hablando en términos deportivos, no tiene un base titular, no lo tiene. Hemos visto la derrota hace muy poquitas horas ante Zalgiris en la que ha habido muchas críticas a Sergio Llull, ya sabéis que yo no entro en esto porque me parece ya de chiste, son decisiones que toma el Real Madrid, y creo que Llull sigue siendo un base muy válido para este Real Madrid. Sergio Rodríguez no está teniendo el rol correcto, Goss entra pero no acaba de tener el protagonismo que tiene, este equipo está diseñado para San Amusa, y seguramente uno de los motivos por los que Campazo no ha llegado, y va a ser bueno, entre comillas, para San Amusa, es que no van a tener que tocar su plan. Ahora mismo este equipo por fuera depende mucho de él, de los chispazos de Mario Gessoña, de la solidaridad y el trabajo duro de Gaby Deque en defensa y en ataque, cuando recupere a jugadores tipo Hanga, Rudy le seguirán dando un plus, Fabián Cosera ha vuelto también y ha tenido algún partido bueno en Liga CB, creo que a Manresa le mete 20 puntos. Bueno, en definitiva, el Real Madrid tiene una estructura montada, pero que creo que merecía la pena poder adaptar, reactivar, recolocar, contando con Facundo Campazo. Si hubieran adaptado Musa y Campazo, sin duda, los buenos jugadores se acaban entendiendo, y ninguno de los dos me parece un jugador egoísta. Pero, bueno, pues este camino que tiene es el correcto, sigue estando en la zona alta de Euroliga, lo va a mantener, y para mí sigue siendo un candidato claro jugar la Final Four, y por qué no ha ganado el título, recordemos que es el último finalista. Bien, esto es la vertiente deportiva. Hombre, yo creo que a nivel de despachos no sé qué ha pasado económicamente, con lo cual tampoco puedo hablar, siempre hay cosas que te vas enterando, que te van informando, pero es evidente que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque el Real Madrid tenía ese derecho para poder igualar cualquier oferta, la que le llegó, otras que se había hablado, creo que en Cestando que hablaba de Olimpiakos. Esas ofertas, esas ofertas las podía igualar porque él tenía el As. Ahora el As lo ha perdido. ¿Esto quiere decir que va a acabar en otro equipo el año que viene? No, yo sinceramente creo que el escenario está muy abierto, y que el Real Madrid, dentro de los cuatro o cinco equipos que pueden fichar a Facundo Campazo, me parece de los mejor posicionados. Pero has abierto una puerta un poquito complicada, y me explico por qué. Vale, él va a jugar bien, ojalá, vamos a contar que todos están sanos, que juega bien, yo me alegraría de verdad, porque le deseo lo mejor también a todo el mundo, pero a Facundo Campazo por supuesto que también, y llega esa opción de con 50.000 euros abrir su estancia para ir al próximo mercado de agentes, agentes libres o mercado de fichajes en el baloncesto europeo. Cuidado si Misty se va. Cuidado si el Alkin se va. Cuidado si el Barça hace cambios en la plantilla y reestructura. Cuidado si Fenerbahce quiere liberar a algún jugador más. Ahora el Real Madrid no tiene ese arma de poder negociar. Es cierto que Campazo le une vínculos personales con Madrid. Es cierto que parece que es un sitio donde parecen condenados a entenderse. Pero sinceramente, viendo que Efes puede cambiar de bases, porque puede pasar, Misty ha intentado dos veces ir a ANV, no lo ha conseguido. Viendo que Milán puede cambiar completamente de proyecto, aunque se haya dicho que ahora mismo Tore Messina vaya a seguir. Que pueda regresar CSKA, que Maccabi, que tira a los equipos de un día para otro arriba-abajo, lo pueda cambiar. O que el Barça pueda dar un giro de acontecimientos, cambia cuatro jugadores de la plantilla y pueda optar por él. Cuidado, porque ahora mismo el Real Madrid no tiene el A's. Es decir, no puede igualar. Puede ofrecer mucho dinero, seguramente pueda ser una muy buena cina y es un gran proyecto deportivo. Pero ya entras en la lucha de cinco o seis equipos tops y tú eres uno más. Yo ahora mismo no me atrevo a poner la mano en fuego por nada, porque viendo lo que hemos visto parece muy complicado vaticinar. Pero es evidente que no ha habido entendimiento entre ambas partes para poder encajar. Campazo sale ganando porque vuelve a Europa con una buena oferta y va a poder jugar. Está el tema de la cláusula por ahí deambulando. Yo como no tengo todos los datos tampoco me voy a meter, pero es evidente que puede encontrar algún tipo de solución. Lo que está claro es que yo creo que poniéndonos como es la temática de este vídeo, en modo Real Madrid, yo creo que el Real Madrid ha perdido en el corto. Que igual en el medio gana, igual hablamos en julio que lo ficha. Y entonces, bueno, pues no ha perdido tanto tiempo. Incluso ganó la Euroliga y lo afirma y es como la guinda del pastel. Puede ser, puede ser. Esto es como lo de Pablo Lasso, puede ser. Pero una opción muy buena que tú tenías no lo has encontrado. Es así, es así de simple. A ver, yo lo veo que creo que el Real Madrid no debe hacer un drama, ni la aficionada del Real Madrid me refiero. Creo que es un palo, un palo, sí. Porque me da la sensación que era una opción que yo creo que todo madridista tenía en la cabeza que podría acabar sucediendo. Es menos palo porque va a Estrella Roja, pero podría haber ido a cualquier otro equipo. Porque en ese tipo de tesitura es difícil igualar esas cifras. O hacer una oferta a ese nivel, pero podría haber pasado. Y ahora, bueno, pues abre un escenario en el que los próximos seis meses vamos a ver qué tal juega Campazo, vamos a ver qué pasa con el Real Madrid. Y ahí veremos si se vuelven a encontrar. No olvidéis este detalle. Digo porque habrá alguno que entiendo que se enfade con la situación y tal. Deporte profesional. Y habéis visto cosas que no os imaginabais. Digo poniendo muchos ejemplos de jugadores que cambian de lado, jugadores que se vuelven a encontrar, entrenadores que vuelven a sitios que nunca imaginaste. A mí, si me dicen el 1 de septiembre que Vildoza, Campazo, Dusko, Ivanovic van a coincidir en Belgrado, te digo que si te has tomado algo. Y ha pasado. Y están yéndoles bien. Y tiene muy buena pinta. Entonces, bueno, pues calma, tranquilidad y veremos qué es lo que pasa. Quería hacer esta reflexión para hablar un poquito también del Real Madrid y os aviso, va a haber un vídeo, porque estáis apoyando mucho también el primer vídeo, sobre posibles bases para el Real Madrid de cara a 2023, que creo que va a ser un mercado súper interesante en el que el Madrid, con la salida de Goss, con la posibilidad de que el Chacho pueda rescindir, veremos qué pasa con Yul, veremos qué pasa con Alocen, se abre un escenario en el puesto de uno que tiene que buscar para mí un base top, sea Campazo u otras posibilidades que os presentaré en ese vídeo. Nos vemos y ha disfrutado del básquet que hay mucho que contar. ¡Hasta luego! ¡Adiós!